¿Como este? ¡Vaya para allá! ¡Te vas a llevar un garrotazo! ¡No! ¡A un lado! ¡Es fácil! ¡No! 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 Siempre preguntar, pues. La educación es ante todo. Cuide de él, señorita Nightingale. Mi hermano y yo iremos pronto a verlo. ¡Ah! La valía de un hombre se mide por la calidad de sus amigos. Y para mí es un orgullo que ustedes lo sean. Ya no hay peligro. No hace falta que se vaya. El señor Darwin necesita descansar. Y por eso va a visitar a su familia en la isla de White. ¿Descansar? Yo... empezaré a escribir mi próximo libro. Insisto en que primero debe recuperarse, señor. No hay mejor manera de recuperarse que adquiriendo... conocimientos. Vamos, díganselo. Prefiero evitar esa contienda, señor. Gracias por todo, amigos. Las ideas, como las personas, solo prosperan siendo libres. No, no hay peligro. No hay peligro de que se podáis. No hay peligro. ¿Qué están en secundarios por hacer? ¿No? ¡No! El tema de los santos es que nunca lo han entendido, por lo cual. Yo lo único que sé es que tenía una familia concreta que se enfadaba mucho si ese día no le decías algo. Es lo único que recuerdo yo de santos. Me muero. Por lo que sea no me he vuelto a hablar con esa persona. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vale? Ahora bajamos ahí. ¡Tragedia sobre ruedas! Dame uno. Aquí tiene, señor. Propongo que acabemos con esta santez de preocuparnos por los desconocidos y nos centremos en lo que Londres necesita, un liderazgo firme y trabajo duro, las únicas vías para alcanzar el éxito. ¡Los negocios mueven el mundo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ponte a trabajar, pedazo de vago! Esta guardia no la pude pagar cualquiera. Pobre señor Dredge. ¡Atom, nunca más! ¡Protestad, imagínate! ¡Ponte a trabajar! ¡Ponte a trabajar! No, 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 no. No, 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 no. ¿Sí? Es usted. ¡Fry! 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 Jacob, soy yo, el sargento Frederick Averlein. Freddy. Es sargento. Voy de incógnito. Está a punto de cometerse un robo en el Banco de Inglaterra. ¿Robo? Si es una fortaleza. En comisaría se han burlado de mí. Pero no se reirían tanto si sus ahorros peligrasen. ¿Quién está detrás? Es confidencial. Oh, vamos, Freddy. Puedo ayudarlo. Imagínese los titulares. Ladrones atrapados en el acto Averlein. Tenía razón. Bien. Le pondré al día. El caso es que cada trimestre fiscal se comete un robo en una sucursal distinta. Sé que los ladrones están financiados por... Los mercaderes cocan. Gracias por el soplo, Freddy. Llámeme, sargento. Y... Y lo estaré vigilando. No te quejes tanto que encima que no he matado a ningún poli. ¿Eso para mí es un milagro? ¡Hala! ¿Por qué jica? ¡Eso es! ¡Eso es demasiado rápido! ¡Ya! 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 ¡Aflonja el ritmo! ¡Ya! ¡Aflonja el ritmo! ¡Ya! ¡Aflonja el ritmo! ¡Pero rellena! ¡Mucha gracia! ¡Hola! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! es. Podría rastrear las armas hasta dar con el propietario. Excelente idea, Freddy. Aquí están los muelles. ¿Dónde estarán las cajas de los Kocan para el señor Prutus? Compre aquí todo lo imprescindible. Hable conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Qué locura! A juzgar por lo que hay en las cajas, cualquiera creería que somos abstemios. Sí, y a veces, locura e ingenio van de la mano. ¿Alcohol? Hola. ¿Alcohol? Y ahora toca esperar a que recojan las cajas. ¿No querrás que las hojas de té se hagan polvo, no? Proteged estas cajas. Un solo error os costará la vida. Cálmate un poco, ya te hemos oído. Mejor, porque no pienso repetirlo. Pero qué ganas de tomarme una pinta. ¡Maldita niebla! ¡Maldita! ¡Vamos! ¡Silencio! ¡Mírale con otra! ¿Mi hermanita cree que lo he hecho todo a perder? ¡Va a ver cómo Augusto cuentas!